La comunidad cristiana está de luto. Anoche, en un lamentable, horrendo y confuso incidente, dos policías dieron muerte a dos pastores jóvenes que estaban en Villa Altagracia y que regresaban de una campaña. Yo me enteré de ese hecho porque el mayor general director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, nos llamara para expresarnos sus más profundas disculpas y decirnos que eso no se va a quedar así, que han tomado acciones con la policía y que habrá una profunda investigación sobre el hecho. Aceptamos esas disculpas al tiempo que decimos que sabemos que eso no resuelve el problema total y que sabemos que la comunidad y el país necesitan respuestas y sabemos que ellos la van a dar. Decirle a nuestros pastores que nos mantengamos en oración. Ese pudo haber sido tú, pudo haber sido yo, pudo haber sido uno de nuestros hijos. Así es que eso nos dejarra el corazón y nos hiere profundamente. Saber que gente honesta, gente que está haciendo lo que tiene que hacer, le pasan este tipo de cosas. Esperamos que nuestro país siga cambiando como lo está haciendo y una de las instituciones que merecen asumir ese profundo cambio, como sé que lo está haciendo, es la Policía Nacional a través de su director, el mayor general Eduard Sánchez. Queridos pastores, sigamos adelante. Estos incidentes nos afectan, pero no deben derribarnos, no deben dejarnos en el suelo. Tenemos que seguir orando y haciendo lo que es justo, lo que es correcto y la obra de Dios. La comunidad cristiana hoy está de luto, hoy está profundamente conmovida, pero más motivada que nunca a seguir predicando el Evangelio, que es lo único que puede producir los profundos cambios en nuestra sociedad. Un abrazo para todos y sigamos en oración. Dios le bendiga, Pastor Diego Astacio.